Una mañana realmente donde los niños vienen a recriarse, donde los niños vienen a disfrutar. Estamos en esta actividad, en este evento muy interesante, muy productivo para estimular a los niños a que se impulsan en la cultura, en el arte. La familia somos partícipes de instalar a nuestros hijos a sumarse a estos eventos donde hay creatividad, dibujo, pintacarita, en el cual el gobierno es el principal autor de que nosotros seamos parte y compartamos los unos a los otros en paz y prosperidad.